Hola motoros y moteras, pues me he venido a este sitio tan espectacular para contaros toda la verdad sobre Suiza y ofreceros unos cuantos datos interesantes de este bonito país. Quedaros hasta el final del vídeo y lo veréis en detalle. En este vídeo quería daros algunos datos interesantes sobre Suiza, así en general como país, para que lo conozcáis un poco más, tanto si venís de viaje como si venís a vivir aquí. Yo hace algo más de 8 años que vivo en este país y algo he aprendido, con lo cual todos los datos que os voy a dar son únicas y exclusivamente de mi experiencia y de lo que yo he conseguido aprender en este país. Espero que os guste. Suiza es un país relativamente pequeño, tiene 8 millones y medio de habitantes aproximadamente y de los cuales un 25% somos extranjeros. Suiza cuenta con algo más de 8 millones y medio de habitantes, con una esperanza de vida bastante alta, por encima de los 85 años en caso de las mujeres. Además, eso unido a que hay más nacimientos que fallecimientos, produce una tasa de crecimiento positivo. Además, hay más personas que vienen a vivir a Suiza que las que salen de Suiza a vivir al extranjero. La distribución de las personas respecto a suizos y extranjeros en cada una de las ciudades importantes sería así. Y en cuanto a idiomas, aquí oficiales hay 4 idiomas oficiales, el alemán, el francés, el italiano y el retorromanche. Aunque después lo que se habla en cada una de las zonas es el dialecto suizo de cada uno de los idiomas. Sobre todo, el alemán suizo es totalmente un idioma y varía de cantón en cantón y muchas veces entre ellos mismos no se pueden entender. Lo que os podéis imaginar que supone una gran dificultad para todos los que venimos de fuera. El principal idioma que se habla en Suiza es el alemán o cualquiera de sus dialectos, que es lo que viene representado en color rojo. Después sería el francés y por último el italiano. El retorromanche es un idioma que lo habla solo el 0,7% de la población. Todos estos idiomas están influenciados por los países que hacen frontera con estas partes de Suiza. Seguro que cuando pensamos en Suiza pensamos en bancos y en dinero. Pero eso solo supone un 7% de toda la actividad económica suiza. La verdadera actividad económica cívica suiza es el que tenemos en el cual... Otra parte importante de la economía suiza es por supuesto la industria farmacéutica y la tecnología. Suiza dispone de más de 5 millones de puestos de trabajo desempeñados en un millón y medio por extranjeros. El tiempo de trabajo medio son de 41,4 horas y el sueldo medio en Suiza son 6.500 francos, alrededor de 6.300 euros. El servicio sanitario suizo es enteramente privado, gestionado por empresas de seguros que ofrecen sus pólizas para cubrir los gastos sanitarios que se puedan producir. De todas formas, solo cubren el 90% de los gastos, con lo cual el usuario siempre tiene que pagar el 10% restante. Normalmente la gente puede acceder a una franquicia desde 300 hasta 2.500 francos, con lo cual los primeros gastos también los tendrá que desembolsar el usuario. Aunque las coberturas mínimas que debe cubrir un seguro de salud lo dicta el gobierno central, cada uno de los usuarios puede elegir a su gusto la póliza de seguro que quiera contratar. El mínimo son 300 francos aproximadamente al mes. El sistema educativo suizo es un sistema totalmente gratuito. Los niños empiezan la escolarización a partir de los 6 años en primaria. Antes pueden hacer dos cursos de guardería o kindergarten, que no son obligatorios pero sí recomendables, sobre todo para los que venimos de fuera, para así poder aprender el idioma. La enseñanza obligatoria sería entonces la primaria y la secundaria como bloque principal. Después existen distintas modalidades como son la formación profesional, que cuenta con más de 240 formaciones diferentes, y posteriormente el acceso a la universidad. El grado de capacitación y de formación en Suiza es muy elevado y muy exigente, por otra parte. El grado de capacitación y de formación en Suiza es muy elevado y muy exigente. El gobierno central se encuentra en Berna, la capital de Suiza, representado en el Parlamento. El Parlamento suizo, como veréis, no tiene ningún lujo. Son pupitres bastante sencillos con sillas bastante sencillas. Y es que aquí la política no es un negocio ni es algo de por vida. Además, en Suiza no hay un presidente del gobierno, sino siete consejeros, de los cuales cuatro podrán acceder al puesto de presidente de manera anual y elegido por el Parlamento. Pero lo más característico de Suiza es la llamada democracia directa. Es la famosa frase de que el poder propone y el pueblo dispone. Aquí hay innumerables referéndums para elegir absolutamente todo. Para los referéndums, incluso se puede hacer propaganda a favor o en contra y colgar carteles o pancartas en los balcones de sus casas. Praticar un deporte es casi una de las obligaciones de estos frentes de este país. Pero el deporte más típico, genuino y característico de Suiza, que hace que se reúnan, una cantidad ingente de personas para contemplarlo es el llamado swing o lucha suiza. Es una experiencia única que recomiendo vivir si se tiene la oportunidad. Pero claro, otro de los deportes típicos y genuinos de Suiza, como no, es el senderismo, aquí llamado Vanden en alemán. Con infinidad de caminos delimitados, con rutas marcadas perfectamente, podemos disfrutar de la montaña en su mayor esplendor y llegar, como llegué aquí, a unos sitios maravillosos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os espero en el siguiente. Si no os habéis suscrito, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribíos, por favor. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.